Pues bueno, es que está con este evento de aquí y bueno, la verdad, pues mira, esto es básicamente, básicamente este arcoiris aquí y este rojo ya lo tenía desde el principio, pero bueno, me costó conseguir bastante el azul ya que me tuve que gastar una buena pasta en los torneos estos malditos para jugar a Vlogdas Legendario a todo hasta conseguir el nivel 6, que nunca había jugado un torneo. Bueno, y luego, pues bueno, y luego ahora de jugar tanto a esto, a esto aquí básicamente, pues ya he conseguido, ya tengo 1051 escobas y con 1051 escobas puedo comprar ya esta maravilla que me daría ya los premios. Pues entonces, 3, 2, 1, épico, bueno, ahora ya, que ya tengo esto, pues vamos a ir épicamente aquí, tanto, le vamos aquí, reclamar. Ya has comentado el evento, Kanishi, se suele recoger tus cosas, kaboom, reclamado chicos. Ahora vamos a ver todo esto, vamos a ver todo esto, a ver, supongo que será legendario, supongo, no lo sé, pero supongo que será legendario, a ver, y ahí está legendario Gumi para, Gumi capi para, capi para. Y hasta ahí el vídeo de hoy, chao.